Yo trato de ser práctico y yo reconozco que Jesús nació hace miles de años y que verdaderamente lo llevamos cada día en nuestros corazones. Y es allí donde debemos hacer que florezca ese espíritu todos los días y que justo este 24, que se celebra el nacimiento y el 25 que es la Navidad, hagamos ese regocijo de que Él está con nosotros y al estar con nosotros ese día lo ratificamos, que el resto del año va a seguir igual. Y conciudadanos y pijapenses, seamos prácticos de esta manera para lograr que la convivencia con Jesús sea día a día. La Navidad es el Dios con nosotros. Lo que pasa es que esta sociedad nos ha convertido todo en cuestiones materiales, en compras, en regalos y se nos olvida que el mayor regalo es Dios entre nosotros. Y eso es lo que estamos celebrando. Queremos que estos días sean de mucha fraternidad, de mucha paz, de mucha alegría entre los niños y entre todas las familias. Por eso invitamos a todos los de jipijapa, todas las familias, para que celebren esta Navidad en armonía, en paz, que haya más unión entre todas las familias, mayor alegría, darles mayor esperanza a nuestros niños y saber vivir alegremente, con lo poco o mucho que tengamos, participando, haciendo partícipe a los demás, para que haya de verdad una verdadera Navidad entre nosotros.